Se acerca el día de San Valentín y estamos acostumbrados en esta época a lucir accesorios que expresan diferentes tipos de amor para mostrarnos diferentes opciones de collares, pulseras, aretes y también el amor hasta por los animalitos. Nos acompaña hoy Mónica Zamora, que le damos la bienvenida. Muy buenos días, Mónica. Buen día, Katherine. Muchas gracias por la invitación. Un gusto saludarla y siempre es un gusto traer esos diseños tan hermosos que usted nos muestra cada vez que viene. Ella es una diseñadora bastante talentosa y en febrero se dio a la tarea de hacer esos accesorios con motivo de amor. Claro, más bien, muchísimas gracias, Katherine, por ese piropo. Todas las cositas que tenemos hoy por acá tienen esa tonalidad, ¿verdad? Más que todo cargado de corazones y la idea que tenemos esta vez es como mostrar los diferentes tipos de amor, ¿verdad? Ya sea amor de familia, amor de pareja, amor de amistad y ahora que está muy en boca, lo que es también el amor a nuestras mascotas, que también está representado acá. Aquí vemos que hay una gran variedad de colores, pero por lo general el amor lo asociamos con el tono rojo, que no puede faltar. ¿Qué otros colores predominan, además del rojo, en este mes del amor? Sí, bueno, no quisimos quedarnos en el rojo tradicional. Obviamente sí tenemos opciones en rojo, pero estamos apostando por colores pastel dentro de otros. Siempre la idea es que podamos expresar nuestra propia personalidad con colores diferentes a los tradicionales, como es el rojo. Por ejemplo, la modelo, vemos que tiene colores poco tradicionales de San Valentín, sin embargo, bueno, andan vestido rojo precioso y le contrasta con este collar. Sí, a Natalia quisimos darle justamente eso, ese contraste con algo diferente. Normalmente nos hubiéramos puesto como algo más sencillo con ese color de vestido o para que no resaltara tanto, pero aquí estamos poniéndole a ella un collar con cristales. Es un cristal tornasol y combina con beige, con un corazón transparente, espectacular para mi gusto, ¿verdad? Me parece súper bonito porque se hace que resalte un montón. Igual ella tiene sus pulseras con los maxidiges que están ahorita muy en tendencia y también le pusimos unos aretes un poco más cortitos, tal vez no mini aretes, aprovechando la altura y el cuello de ella. Pero con estos maxidiges también hacemos como una llamada de atención para que el estilo se vea completamente diferente a lo tradicional. Hablando justamente de los maxidiges, hay personas que no se atreven porque creen que es muy cargado, que son muy grandes. ¿Cómo podemos combinarlos de manera que no luzca recargado? Completamente de acuerdo porque hay para gustos colores, como dicen, ¿verdad, Katerin? Y definitivamente los vijes grandes son para quienes nos llamen la atención y que nos sintamos cómodas con ellos. Para poder hacer que haya un balance, sí deberíamos manejar lo que es la paleta de color para que sea algo como más discreto de alguna forma o que sean solamente las pulseras, como el caso que vimos anteriormente, sea eso lo que llame más la atención. Sí, siempre hay que elegir como que un punto focal, por ejemplo, en el collar, en los aretes. Aquí tenemos otro diseño hermosísimo también con colores poco tradicionales. Háblanos de este collar. Sí, es esto totalmente fuera de lo común, ¿verdad? La combinación que ella tiene es como un moradito, tiene amarillo, tiene rosado, también que nos combina con el vestido. Y aunque es un vestido estampado, como jugamos con los colores, hace que se vea bastante sobrio. Aquí el punto focal es el corazón del dije, tanto lo lleva en el collar como en la pulsera. Y no quisimos cargar mucho, tiene aretes, también en forma de corazón, en un tono amarillo, pero es un poco más discreto. Y en cuanto a la combinación de materiales, ¿cómo podemos saber cuáles son los que lucen? Por ejemplo, el corazón, me imagino que es de un material, la pedrería de otro. El corazón es un dije de ágata en color amarillo, entonces tiene el peso suficiente como para que le dé esa propiedad a la pieza como tal. El collar tiene también ágata pero facetada, es un poquito diferente a la pieza central que es lisa. Y las pulseras llevan igual, los mismos materiales. En el caso de los aretes que estamos viendo ahorita, esos aretitos son en cristal, tienen un tono como ámbar, un amarillito claro, que hace que entonces tenga un balance donde no llame tanto la atención los aretes, pero como nosotras nos sentimos a veces como que sin aretes no podemos salir, podemos aprovechar eso y darle el punto focal al collar. Como sabemos que el amor es bastante variado, me gustaría que le diéramos énfasis al tema del amor a las mascotas. ¿Cuál de esos accesorios nos puede demostrar o podemos demostrarle ese amor tal vez al gatito, al perrito, que ahora también son parte de la familia? Tenemos pulseras individuales como esas que están por ahí. Estas. Esa es una belleza. Este es un set que tiene el corazoncito y las otras tres de oro rosa que están por ahí. Una tiene un corazoncito con una huellita y tiene además el dije como de un yorki. Estoy viendo, este tiene como un dije, como, sí, este es un perrito. Y en el caso de que alguna persona que tenga su mascota quiera poner un perrito, tiene como diferentes... Tenemos diferentes opciones, sí. Tenemos por aquí, también por ahí, por donde están las pulseras individuales, están dijes de Chihuahua, tenemos labradores, también hay dijes de gato. Se pueden personalizar si quisieran ponerle el nombre de su mascota. Ahora aprovechando y sentir que las andamos cerca, ¿verdad? O los que son mamás y papás perunos. Ahora que vemos, la modelo también tiene otras tonalidades que, por cierto, le combinan muy bien con el blazer, la blusa. Háblenos de las tonalidades. Vemos un corazón celeste, poco común. Sí, aquí quisimos aprovechar ya lo que es los corazones como tal. La base de esto es justamente eso, ¿verdad? Tiene ágatas, tiene turquesas, pero los puntos focales son los corazones. Aquí a ella quisimos combinarle ese collar con unos aretitos de perla discretos y también el punto focal está entre lo que es la pulserita y el collar. Las pulseras también tienen maxidiges, pueden ser en diferentes colores. Y ahí también lo que podemos ver es ese corazón que llama bastante la atención en tono turquesa, que son tonos frescos, se están usando mucho ahora en lo que es el verano. Y no por ser 14 de febrero nos vamos solo a los rojos, sino que entonces aprovechamos esos colores. Pero justamente por ser febrero sí destacamos muchísimo el amor. Como le decía, aquí tenemos para los animalitos, aquí tenemos para el gatito, las mascotas, pero también hay con mensajes de amistad, porque no solamente hablamos del amor de pareja, también le podemos dar un obsequio a una mejor amiga, un mejor amigo. Claro, tenemos opciones con los dijes que digan amiga, te quiero amiga, o frases específicas que le quieran poner, un mensaje especial. Cada una de las piezas se puede personalizar y tenemos diferentes opciones por acá. Y también, Caterin, quisimos con los collares que tienen iniciales, quisimos representar lo que es el amor propio. Entonces, es otra cosa muy importante. ¿Cuáles serían los que representan el amor propio, por ejemplo? Están del lado suyo, los collitos negros que tienen las iniciales. Claro que sí, como estos. Exactamente. Como esos, son cadenitas en acero, los dijesitos tienen baño de oro y un corazón de cristal. Hay diferentes iniciales, tanto como de ese estilo, o también tenemos algunas otras un poquito más grandes. Y qué bonito que se pueden combinar, no solamente con la letra inicial, sino también además con un corazón, porque voy a permitirme sacar uno de estos, solo como para apreciarlo mejor. No sé si ahí se ve. Ahí podemos ver cómo, además de la letra inicial en un cuadrito, podemos también poner un dije de corazón que combina muy bonito. Y me hace gracia cómo está esta nueva tendencia en la que el dije no tiene que estar necesariamente en el centro. Exactamente, ahí uno lo puede acomodar a la manera en que uno guste. La inicial queda en el centro, pero el corazoncito queda a un lado. Igual por ahí tenemos otra M, un poquito más grande, y tiene un dije de huesito de perro. Entonces ahí, verdad, podemos representar lo que es la M, por ejemplo. Yo creo que me llamo Mónica y que soy mamá peruna, por ejemplo. Por ejemplo. O sea, además, para ya ir finalizando, ¿tiene una sorpresa para los televidentes? Sí, en nuestras redes sociales pueden buscarnos y tenemos un concurso. Vamos a estar obsequiando uno de estos collares de corazones, el que está por allá, en la cajita celeste. Entonces ese lo vamos a estar obsequiando en nuestras redes. Sería nada más que puedan seguir los pasos y van a quedar participando. Muchísimas gracias. Entonces, por favor, vayan a las redes sociales que inmediatamente se las voy a ofrecer por acá. Ella aparece en Instagram y Facebook como Turquesa Diseños. Además, la puede contactar también al número de teléfono 8343 0062. Así que vaya y participe porque esos collares están hermosísimos. Si le gustó este video, recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar el contenido disponible.